hola muy bienvenidos a estilo medellín es un gusto encontrarnos con ustedes aquí después de noticias del mediodía hoy vamos a hablar de un cantante urbano emil un talento nuevo yo soy emil vengo de perú nací en bolivia pero mis padres son bueno mi familia es peruana me siento súper peruano también tengo 23 años me viene a vivir aquí a medellín en octubre del 2020 ya tengo como año y medio por ahí más o menos estoy súper contento acá de verdad que que pensé que me iba a costar mucho más adaptarme pero como dicen ustedes de verdad que la gente me ayudó a mañarme yo siempre yo siempre ya venía haciendo cosas con la música o sea a mí la música realmente me gusta desde muy pequeño yo cada vez que hacíamos viajes como largos con la familia me acuerdo que ni siquiera cantar redetón cantaba como como azul de cristian castro ave maría de david guisbal cantar otro tipo de cosas entonces cuando hacíamos viajes largos yo me acuerdo que me sentaba delante con mi mamá ya no me cargaba como la faldita y yo 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 me ponía a cantar yo me ponía a cantar y a cantar lo que realmente me gusta es estar parado en el escenario yo quiero estar ahí parado en el escenario me gusta estar conectando con la gente no sé es como como una vibra diferente me gusta dedicar muchas canciones o sea de hecho yo creo que siempre lo he dicho cada vez que hacemos una canción acá con el combo con el grupo vio hacemos cosas que le ha podido pasar a la gente o cosas que me han podido pasar a mí o a uno de los muchachos una de las cosas que nosotros siempre hacemos acá en el estudio es que siempre hacemos parches siempre invitamos como gente y cuando invitamos a la gente como que yo siempre empiezan a contar cosas nos comienzan a contar historias bastantes historias entonces nosotros siempre estamos como ahí atentos escuchando lo que le pasó a esa persona tengo como clases de canto tengo clases de baile también tengo clases en inglés porque es súper importante el inglés me gusta entrenar muchísimo también soy una persona súper deportista yo creo que siempre le he dicho yo no hubiera sido cantante me hubiera dedicado a algo con el mundo del deporte y ahora conozcamos el estilo de este peruano radicado en medellín a mí me gusta vestirme siempre relajado con flow yo el estilo de mi música lo que yo trato de plasmar es realmente a mí me gusta conectar con la gente entonces yo quiero conectar con la gente trato de poner cosas que le pasan a la gente durante el día a día o una vivencia personal que hayan podido tener en el pasado como pueden ver la música urbana se toma medellín o medellín se toma la música urbana es la capital de la música urbana muchos artistas se vienen para acá sigan ustedes conectados con toda la programación de tele medellín aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece el estilo permanece